hola entusiastas bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos a batman de la línea DC Multiverse de McFarlane Toys ojalá que la disfruten mucho vamos a ver el detalle del empaque es una caja bastante amplia donde podemos ver una ventana de plástico donde se aprecia al fondo la figura con algunos de sus accesorios la edad recomendada es para mayores de 12 años pertenece a la línea DC Multiverse es batman como se puede ver en la parte de arriba dice 22 puntos de articulación pertenece a McFarlane Toys esta empresa que solo punto vertida por sacar estas figuras de 7 pulgadas de los superhéroes de DC DC Multiverse aquí el nombre del personaje aquí una ilustración del cómic aquí se ve pues bastante bien de nightfall bastante bonito batman DC Multiverse McFarlane Toys aquí unas letras que casi nadie lee esta figura la compré en Mercado Libre por 289 pesos la verdad que está bastante barata bajó mucho de precio no sé por qué y pues como no estoy acostumbrado a comprar estas figuras pero pues por la oferta pues no la pude pues desaprovechar ahora vamos a sacar la figura para hacer su reseña más a detalle dentro de sus accesorios cuenta con esta tarjeta coleccionable donde podemos ver la misma ilustración de la parte trasera de la caja de batman aquí tenemos batman nightfall con una descripción del personaje en inglés esa tarjetita pues puede ser coleccionable y además tiene esta base tiene aquí el la tipografía de DC y nada más trae por lo menos trae una base aprende hasbro debería incluir bases en las figuras de marvel legends pero no lo hace muy bien aquí tenemos a la figura de batman la primera impresión que me genera esta figura es bastante buena me gusta mucho el molde en general me gusta mucho los colores sobre todo estas versiones de batman en color azul y gris siempre han sido mis favoritas desde niño y creo que por ejemplo siempre me he imaginado que si batman perteneciera a marvel esos serían sus colores principales a lo mejor no tanto los los negros o grises que pues que acostumbra el caballero de la noche siento que estos colores azul y gris le dan un tono mucho más super heroico a diferencia pues de los otros colores que lo hacen ver un poco más oscuro y serio pero bueno la es que el esculpido es bastante bueno se ve muy muy bien tiene una muy buena altura me recuerda mucho a esos cómics de los 90 sobre todo ese de nightfall se ve muy muy bien vamos a hacer un acercamiento más adelante me gusta mucho el murciélago negro sobre el fondo amarillo su bat y cinturón se ve genial y su calzoncillo azul se ve muy bien sus botas ahorita vamos a hacer un acercamiento para ver más detalles como les iba diciendo el detalle de la máscara se ve genial me encantan estos los cuernos de su máscara largo siempre han sido de mis favoritos el aspecto en general se ve muy bien aquí la máscara con su ceño froncido los ojos de color blanco muy bien pintaditos la nariz puntiaguda también esta línea rectas en la parte de su boca se ve muy bien sus labios se ven bastante bien su un aspecto bastante serio del murciélago se ve absolutamente genial ven aquí la parte lateral me gusta mucho como se ve tiene muy buen detalle creo que está al nivel por ejemplo de las figuras de marvel select a nivel de detalles bueno bueno se ve bastante bien aquí tiene un defecto pequeño en cuanto a la al plástico esto le quita un poquito de de calidad a la figura pero bueno en algunas puedes supongo que no se va a ver aquí tenemos la parte de atrás la capa es de un plástico flexible vemos ahí la parte de atrás como termina en estos pequeños holanes este tipo de capas también de batman siempre ha sido de mis favoritas aquí tenemos más detalles vemos cómo discurre la capa por sus hombros hacia la parte de atrás se ve bastante genial el murciélago bueno el símbolo aquí de batman se ve bastante bien pintado de una manera pues bastante pulcra sobre ese fondo amarillo me encanta este diseño de batman se ve muy muy bien vamos aquí detalles aquí en sus brazos su uniforme bastante genial tiene detallitos haciendo ver como que está un poco arrugada la tela estos son detalles muy preciosos vemos aquí su abdomen también se ve ciertas arrugas en su traje podemos ver su cinturón utilitario bastante genial las articulaciones están un poco blanditas vemos ahí su cinturón que también está en la parte de atrás vemos su trasero su batitrasero se ve muy bien esta figura está muy bien detallada no sé por qué ha bajado tanto de precios aunque a muchos coleccionistas no les ha gustado han esperado que baje de precio como yo vemos aquí el detalle de sus piernas muy musculadas igual estos detalles de su traje que da el aspecto como que está pues arrugado eso está bastante genial vemos aquí los detalles tiene la tiene pines las articulaciones creo que mcfarland le gustan los pines aquí sus botas tiene esta articulación aquí no permite en juego lateral bueno un poquito y pues tiene una articulación también aquí en su bota se ve bien las botas también tienen estos picos en general creo que a nivel de detalles en el esculpido y la figura en general tiene tiene muy bonitos detalles podemos ver aquí sus puños aquí me faltaba podemos ver estos detalles los picos tan característicos aquí en los antebrazos de batman ese no no pueden faltar y está muy bonita en general la verdad es que la estoy disfrutando mucho esta figura también cuenta con un par de manos intercambiables entre abiertas y pues también cuenta con el batarang aquí lo tenemos se le puede poner en su manita bastante bien bueno cuesta un poco de trabajo tampoco pegajoso por el pegamento con el que venía en la caja pero ahí está realmente es un accesorio algo sencillo no tiene pues mayor detalle es el clásico batarang para arrojar a sus enemigos se ve bonito y en cuanto a articulación tiene una articulación giratoria en la cabeza puede ser un poquito hacia arriba está algo limitado la verdad un poquito hacia abajo puede hacer hacia los lados también los brazos giran entre 160 grados algo limitado por la capa puede hacer hacia arriba bastante bien tiene una articulación de mariposa realmente es mínimo lo que se puede llegar a mover creo que le estorba un poco más de lo que le ayuda en realidad como puede ver se puede sacar un poquito el pecho tiene una articulación giratoria en su brazo como se puede ver aquí tiene dos puntos de articulación en su codo que permite hacer esta flexión bastante buena lo mismo pasa en el otro brazo tiene una articulación en su torso que puede girar lateralmente y un poquito hacia dos lados una articulación en su abdomen que permite hacer un poquito más hacia adelante y hacia atrás aunque está un poco limitado en realidad la articulación de la cadera puede hacer hacia adelante el plástico que tiene aquí en la el calzoncillo es algo flexible así que permite un poco de movilidad aunque no sé si con el tiempo se pueda gastar o incluso llegar a romper puede hacer hacia los lados bastante bien la articulación también permite hacer hacia adelante como les dije dos puntos de articulación en su rodilla que es bastante amplia vamos ver aquí el interior de la articulación de la cadera y la articulación del pie que permite hacer un poquito lado a lado adelante y atrás bastante bien un poquito puede hacer hacia un lado el pie y la articulación en la punta de la bota y pues tiene una articulación pues bastante decente para batman vamos a hacer una comparativa en tamaños aquí la tenemos con la figura de steve rogers de infinity world de marvel ages vemos que si es es mucho más grande la escala pues no es compatible aquí con una figura mucho más voluminosa el río de la marca de storm collectibles vemos que se ven un poco raros juntos y finalmente aquí lo tenemos con el iron man silver centurión de la línea de marvel select yo creo que es como que la escala que quedaría más compatible con con esta figura la verdad es que más o menos le da al tamaño muy bien aquí la tenemos me parece una muy buena figura creo que a pesar de que le falta un poco en articulación los detalles que tienen creo que compensan bastante bien se ve bastante genial en términos generales creo que nunca había tenido una figura de mac farland pero pues para ser la primera pues no está nada mal han sacado muchas de batman por lo que he visto pero sin duda alguna está esta versión si me animó a comprarla sobre todo por el precio que he visto que hay otras versiones un poco más caras una que tiene algo de celis cel shading creo si no me equivoco y otra de color negro a lo mejor no creo conseguirlas posiblemente si algún superman me llega a gustar o alguna mujer maravilla tal vez alcance a completar la trinidad de dc solamente quien sabe todo puede pasar no creo empezar a coleccionar figuras de mac farland la verdad pero pues esta sin duda se ganó se ganó mi atención y por eso ya forma parte de la colección y bueno con eso concluimos esta revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al vídeo si les ha gustado compartan para que este vídeo llegue a muchas más personas suscríbanse al canal esperemos llegar próximamente a los 10 mil y si se puede pues a los 100 mil y pues sin más les mando un gran saludo a toda la comunidad coleccionista y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!